Evidentemente vemos con mucha preocupación que el país se vea abocado nuevamente a discutir una reforma al marco tributario interno. La pregunta que subyace de una reforma de esta naturaleza es, ¿cuánto ahorro adicional se va a generar en el país? ¿Cuánta inversión privada se va a generar en el país? Creemos que esas son las preguntas que tenemos que hacernos de este momento sobre una reforma tan delicada como la que se ha anunciado. Se ha señalado de lo que hemos escuchado en términos de opinión pública desde las autoridades que se intenta corregir un problema de evasión y de ilusión también. La pregunta que cabe en ese punto es, ¿cuánto de esa ilusión se puede corregir incrementando las tarifas vigentes? Nosotros creemos y somos de la idea que si existen problemas de ilusión y de evasión hay que corregir y atacarlos con toda la rigurosidad de la ley. No corresponde corregir un problema de evasión o de ilusión con incremento a las tarifas existentes. Hay que tener en cuenta que más del 80% de las empresas en el país corresponden a estructuras familiares, son empresas familiares. ¿Qué va a pasar en los casos en los que una vez que se haga la adhesión no exista la liquidez para cubrir los montos que se van a modificar? Así que, como decía el presidente del Comité Empresarial, por el momento vamos a analizar el texto con exactitud. No lo conocemos, lo único que conocemos es una tabla que se ha presentado el día sábado, pero ya vemos con mucha preocupación que este mensaje no abona en el sentido de capturar más ahorro y más inversión privada en un país. Gracias.